Bueno, el primer método consiste con la tecla de volumen abajo y la tecla lateral o encendido Tocamos rápidamente y ya tendríamos esta captura de pantalla El segundo método es mucho más fácil, tocamos de esta manera y nos aparece la función también de captura de pantalla La próxima captura de pantalla, vamos a los ajustes del equipo, vamos a escribir la palabra captura Y nos aparecen varias, nos aparece captura de los tres dedos, vamos a verificar que esté totalmente habilitada, así lo está Y lo que hacemos es de esta manera, ahí está nuestra captura La última captura se llama captura larga o captura de desplazamiento, hacemos cualquiera de las anteriores Tocamos de esta manera y él empieza como a unir varias imágenes en una sola Cuando queramos finalizar, tocamos ahí y ya quedaría esta información totalmente habilitada Recuerden que Motorola como en sí no maneja una galería propia, sino que maneja Google Fotos como galería que hace a la vez de nube Para las personas que no le gusten Google Fotos, les recomiendo que utilicen Galería Go ¿Cuál es Galería Go? Entonces vamos a descargar acá, Galería Go es una app directamente de Google Y funciona exactamente lo mismo como las galerías normales Recuerden que no tiene publicidad, no tiene absolutamente nada y hace igual que las demás Permite editar, modificar y compartir como ustedes quieran ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!